Va corriendo Sosa, se escapó la marca, viene Sosa, se mete en el área, cruzaba palos, penal, penal, dice Laverne, a los 15 segundos, ha pitado el penal, el árbitro, hay penal para Independiente en el comienzo del partido, le va a pegar Montenegro en el comienzo del partido, hay penal para Independiente, Valrolfi, en el arco, palos, ahí va Montenegro, gol, de Independiente. En el comienzo del partido, al minuto, Montenegro de penal, Independiente le gana a Quilmes, por 1 a 0. La presión a Manzanares, mete Dery, Valaria, Sosa, media vuelta ahí, media vuelta ahí, media vuelta ahí, gol. 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 De Independiente, media vuelta y gol, 40 minutos de este primer tiempo, Independiente le gana a Quilmes, 2 a 0, lo hizo Sosa. Las jugadas de Denis sobre la izquierda, tirando el centro, Sosa demora lo que nadie hubiese demorado, se toma todo el tiempo del mundo, juega con ese amago y después saca el zurdazo que quiebra la resistencia de palos. Venía para Sosa, le queda Montenegro, por el medio Bruno, muy solo Bruno, muy solo Bruno, la tiran para Bruno, va para el tanque, cae en el área y eso que fue, penal, penal, penal. Ahí, penal para el rojo. Ahí va Ustari, Ustari, y gol. De Independiente, Ustari de penal, 43 minutos. En esta primera etapa, Independiente, gole a Quilmes, le gana por 3 a 0. Sí, Ustari de penal. Ganó Calelio, viene para Montenegro, dejando la pelota para el tanque Denis, para la derecha, abierto Sosa, le queda al Rolfi para el cuarto, tanque Denis, y gol. Gol, gol de Independiente. Empulga la pelota al tanque Denis, pedía posición adelantada, 3 minutos de este segundo tiempo, el cuarto para Independiente, Independiente 4. Cuatro, Quilmesero. Quilmes no le ganó nunca como visitante a Independiente, el último 4 a 0 en contra, en el Metropolitano del 70. Le dejaron la pelota a Pereira, está habilitado, batalla, a gol de Quilmes, el Chilo Luna. Gol, gol de 0 a 0, descontando el Chilo Luna, base de batalla, 41 minutos de este segundo tiempo, ahora gana Independiente por 4 a 1. Gol.